hola amigas que tal estáis bienvenidas a chincharraviña un jueves más hoy vamos a sacar de aquí muchísimas ideas para vestir a diario pero nada normalita vamos a hacer looks cómodos pero estilosos intentando usar ya las tendencias que vienen de primavera que es lo que toca lo que viene siendo un vídeo de siete días 7 looks pero con un formato más especial diferente porque lo he hecho tipo blog así que me vais a acompañar a todas las actividades que yo he hecho también vais a poder conocerme un poquito más pero en su mayoría orientado a la moda que es lo que casi todas venís a buscar aquí soy inmaculada pérez tu asesora de imagen y moda comenzamos este vídeo va a ser un poco diferente porque no vamos a empezar por el lunes como veis ya estoy vestida porque he quedado para comer con unas amigas llevo puesto un vestido de chincharraviña shop que lo hay muchísimos colores súper cómodo plisadito con un tejido muy fresquito que no sea ropa que se lava y se tiende y se seca vamos una maravilla ahora que todavía hace frío pues con unas botas altas queda fenomenal y cuando haga calor lo acompañamos con unas sandalias con unas cuñas de parto bueno es que lo veo súper versátil yo me voy a poner esta chaqueta de primar que me compré hace ya un par de años creo me estoy viendo que aquí en el hombro le voy a meter una hombrera que me lo veo como muy chafado de ahí se llama se nota un montón mirad el hombro que tiene la hombrera y este definitivamente se las voy a poner ahora vuelven a entrar en juego estas tiritas mágicas aunque cualquier cinta de doble cara valdría doblamos la hombrera justo por la mitad y ahí justo donde hace el doblez es donde vamos a poner nuestra pegatina nuestra tira despegamos el papel protector que hay por el otro lado y vamos a pegarla haciéndola coincidir con la costura del hombro sin acercarnos demasiado al cuello porque si no nos puede hacer un bulto hay un levantamiento ahí bastante feo si tiene que sobresalir por algún lado siempre es mejor que sobresalga un poquito por aquí por la sisa antes que por el cuello en pegamos bien y automáticamente acabamos de hacer que nuestra chaqueta en este caso una chaqueta de ninh parezca que cuesta 20 euros más de lo que costaba es verdad bueno hoy he grabado poquísimo es sábado pero es que estado escribiendo el guión del vídeo de la semana que viene o sea del jueves que viene que me tengo que dejar grabado mañana antes de irme bueno me he parado un momentito para enseñaros el look que de eso trata el vídeo y estoy aquí a mi bola a ver voy muy normalita llevo un pantalón vaquero negro y los botines de plataforma que me resultan al final bastante cómodos para andar la camisa blanca con cuello tirilla y tira bordada que siempre le da un punto muy muy chulo y muy preppy a los jerseys la chaqueta de punto que llevo es vintage es de mi madre de hace 30 o 40 años es que me encanta y es buenísima creo que se la compró en el corte inglés y no tiene ni una bolita buenísima y veis esto es lo que os digo de este tipo de camisas que debajo de todos los jerseys o todas las chaquetas de punto de este estilo un poquito más clásicas quedan especialmente bien he llegado a casa muerta estoy muerta me he pegado un lote de andar bueno he hecho las compras de del vídeo este pantalón de mango que es compañero al blazer que os enseñé en uno de los vídeos en la talla xl no había otro están agotadísimos y estaba en tienda de casualidad pero si se puede arreglar fácilmente me lo arreglo y ya me quedo con el traje completo estos pendientes de mango ya con aire veraniego y después me he traído conjuntos de estos para entrenar que ya los pusieron el año pasado se agotaron súper rápido y este cuando los he visto digo me los llevo porque se adaptan súper bien al cuerpo y la joya de la corona bueno por lo menos a mí me lo parece es esta bomber de lentejuelas que posiblemente no me voy a quedar porque me apetecería haberme la comprado grande o sea grande que quedase como más tipo versátil pero solamente había ese y m me he traído la m me la voy a probar no os podéis imaginar lo contenta que vengo porque es que me he encontrado con un montón de chinchalovers normalmente siempre me encuentro a gente cuando estoy de compras porque bueno en los sitios donde hay moda donde hay ropita pues me suelo encontrar a muchas de vosotras pero es que hoy en mango me he encontrado a cuatro en la misma tienda pero todas maravillosas tan cariñosas de verdad no sabéis cómo se me llena el corazón cada vez que algunas de vosotras me paráis para saludarme ha sido maravilloso y os mando un beso enorme desde aquí también buenos días así es como amanece mi vestidor después de haber estado anoche hasta las tantas preparando vídeo de verdad que pereza que pereza da a ponerse a recogerlo todo pues ya hemos terminado de adecentar esto un poquito me voy a poner a estudiar un rato porque mañana tengo tutoría y al menos una hora tengo que dedicarle a estudiar que siempre voy atrasada y estos vasos térmicos me los habéis visto un montón y es que a mí me gusta tomarme el café muy calentito y entonces me lo llevo aquí a todos los sitios los compré en media mark pero supongo que los podríais encontrar en amazon en un bazar chino si me apuras el chándal que llevo hoy es de pull and bear pero de otra temporada del año pasado y para esos días que vas a estar en casa y sabes que no vas a salir pues es lo más cómodo y lo más calentito estoy arregladita estoy grabando los clips del vídeo y como me estoy probando también la ropa que me compré ayer os quería enseñar algo por si habéis ido a compraros el traje blanco que os enseñe hace un par de semanas es este de zara con cuello smoking que me encanta que queda fenomenal pero que el pantalón me quedaba un poquito estrecho era la talla m un pantalón blanco ajustado no queda bien que marca todo y además te saca volúmenes que no tienes hoy tengo puesta la l voy a bajar un poquito la cámara siento que me quedo holgado de hecho es que se me caen fijaos que hasta me arrastran prefiero llevar la talla l aunque me quede un poquito holgada meterle aunque sea una cuñita aquí en la cintura y ajustarme lo con la costura antes que ir tan tan apretada bueno la camisa que seguramente os lo estáis preguntando y es ideal al día de hoy ya lo habréis visto porque este clip pertenece al vídeo de la semana pasada pero por si hay alguna despistadilla por allí es de zara está estupendamente de precio cuesta 30 euros y la verdad es que más bonita no puede ser me estoy preparando ya para grabar el vídeo y quiero enseñaros algo que seguramente puede servir si escucháis un ruidito de fondo es el calefactor hace un poquito de frío y quiero calentar el vestidor cuando normalmente me pongo estos cuellos aquí tan altos y sobre todo este que tiene aquí una moña me gusta despegarme el pelo de la cara pero hoy no me apetece recogérmelo entero me voy a hacer un semi recogido además es un peinado que se lleva ahora mucho y el problema que os podéis encontrar o por lo menos a mí me pasa es que todos estos baby hair que tenemos por aquí hace que no quede bien que no se vea bien pulido y este producto de aquí que se ha hecho viral en tiktok que de hecho yo lo he comprado porque lo he visto allí me parece una pasada ya lo he usado un montón de veces es un stick de una especie de cera aprietas por abajo y directamente se aplica en el pelo sin apretar si fijaos en la diferencia de este lado es como si estuviera todo esto como electrocutado y esta parte de aquí totalmente pulida con una pasada para cualquier tipo de recogido funciona fenomenal sé que a lo mejor puede resultar hasta un poco difícil de creer pero la realidad es que antes de ponerme a grabar que sigo poniendo nerviosa no sé a lo mejor es algo similar a salir a actuar que no me lo explico porque yo estoy sola aquí solo tengo la cámara delante llamadlo exceso de responsabilidad o que soy consciente quizá de toda la gente que me va a ver ahora y no sé pero la realidad es esta que me pongo hasta perfumes es una absurdez pero siento como que me he arreglado para vosotras no sé cómo explicarlo igual necesito un poco de terapia tres horitas han pasado desde que empecé a grabar que eso no es lo peor si lo peor de la grabación es como si queda todo es todo eso que está ahí todo ese roperío hay que arreglarlo ahora colgarlo clasificarlo desde las siete y media de la mañana que me levanté y son las ocho y media de la tarde ya en un domingo claro esto tampoco es lo habitual no voy a ser yo ahora y por dios que esto no es lo habitual lo que pasa que como me voy de viaje me lo tengo que dejar hecho pues de camino a la peluquería voy ya para empezar a la semana tenía quita las nueve y son las nueve y cinco siempre voy corriendo otro día ya os lo conté por instagram pero por aquí no algunas de vosotras me hicisteis caer en la cuenta de lo oscuro que estaba teniendo el pelo y me preguntabais que si lo había hecho queriendo o no que no había caído yo tampoco en eso pero es verdad que me falta un poquito de luz por aquí me voy a poner más mechas y un poquito más arriba a ver si animamos esto un poquito luego os enseño bien cómo voy vestida pero vamos que un look de diario muy cómodo con las converse para estar sentada por lo menos cuatro horitas que me quedan a mí en la peluquería pero me he traído la tablet y eso y voy a estar ahí editando y trabajando para adelantar porque si no no me da tiempo con el aire que hace no lo podéis ver bien ahora cuando llegue a casa os lo enseño bueno ahora tengo una reunión en cuanto llegue es una reunión que ha aplazado ya dos veces hoy también me hubiera convenido aplazarla porque es que voy sin tiempo para terminar de preparar la maleta pero ya no puedo aplazar la maleta porque es que me van a matar madre mía hasta que yo me acostumbre a este color a ver me gusta es el rubio que he tenido durante muchísimos años es que me veo rarísima me veo súper rara además con la cara muy blanquita no sé me tengo que acostumbrar pero gustarme me gusta la verdad está guay hace mucho calor así que llevo una camiseta de tirantes bueno de escote holter mirad este es un ejemplo de los que yo hablo siempre el tema de las tendencias una tendencia que a priori muchas de nosotras yo la primera nunca hubiéramos usado que son los pantalones para chute estos así tipo globo pueden que en un principio cuando empezaron a llevarse ninguno de vosotras queríais usarlo pero que añadiendole piezas que sí que sean de tu estilo puede quedar bien yo lo llevo con las commerce y con un blazer ahora ya vamos con lo peor que es hacer la maleta buenos días son las ocho menos diez de el martes y es que anoche no pude grabar nada porque llegamos súper pero súper tarde a la una o así me estoy preparando para ir a entrenar al gimnasio del hotel bueno yo no sé si os lo he contado alguna vez tengo una entrenadora personal porque no me da tiempo ir al gimnasio cada vez que me apunto pierdo el dinero es la única manera que he encontrado de poder hacer el ejercicio que tengo que hacer entonces entreno con ella de manera virtual me pongo mi tablet delante que es bastante grande y nos vemos súper bien y además hemos cogido un rollo muy bueno y cuando salgo fuera en los gimnasios del hotel pues hago lo mismo pero con el móvil la veo un poquito más pequeñita pero como me pongo los cascos voy escuchando la clase se puede hacer exactamente igual de bien ya he terminado que parece que me va a dar algo mirad qué vistas más chulas tengo haciendo deporte pues es que sabéis que si no es con lara con mi entrenadora si no es porque quedo con ella es que no lo hago es que soy muy muy floja y te llevo haciendo deporte toda la vida pero no consigo emocionarme o sea lo hago porque sé que lo tengo que hacer siempre priorizo otras cosas antes que hacer el deporte estoy duchadita y terminándome de arreglar y espero que me dé tiempo ir a primark para ver las chicas de allí que son encantadoras y que siempre que vengo a madrid me invitan al showroom para que vea todo lo nuevo que han salido llevo puesta la falda midi de mango que es una pieza super super en tendencia lejos queda ya el usarla solo para ir muy arreglada ahora es una pieza que se usa prácticamente a diario con jerseys como yo llevo ahora mismo esta es de primark pero de otra temporada le he puesto aquí esta florecilla que le da así un toque bueno más yo y las pulseras que gritan primavera en fin ya sabéis que el uso de los complementos es algo que deberíamos practicar más a menudo porque van a dar ese estilo personal tuyo y los complementos es donde se ve cuál es tu estilo llevo puestas las botas cowboy en doradas que son comodísimas de chinche reviña shop y creo que con la falda quedan espectaculares pues ya comienza el meneito voy de camino al centro que tengo que hacer varios recados segurísimo que una parada es primark y otra es uniclo porque tengo que ir a por un sujetador que me compré una vez y me gustó mucho sujeta esta parte de aquí arriba de pecho toda esta zona de aquí y voy muy cómoda con él así para para cada día tengo también hoy un fitting en la casa de mundo que no sé si me va a dar tiempo a hacerlo ahora por la mañana o iré luego después de comer a primera hora os he traído al showroom de primark vais a ver de primera mano toda la colección de primavera que no puede ser más bonita las chaquetitas de tweed que ya sabéis como en vídeos anteriores hemos dicho que son tendencias estampados en degradado haciendo aguas otra tendencia de la temporada y como no no podían faltar las bailarinas tipo merceditas son muy de moda y las vamos a encontrar por todas las tiendas en diferentes versiones ya estoy en uniclo y voy a ver mira los pelos que tengo ya del día que llevo corriendo y voy a ver si encuentro el sujetador el sujetador no está pero están las camisetas de tirantes de las que estuvimos hablando la semana pasada para ponernos debajo de las prendas muy transparentes además con una gama de colores muy amplia bueno pues acabo de terminar el fitting de la casa de mont y voy a llevar un outfit super chulo verás cuando me lo veis puesto elegante además con los colores de la temporada naranja fusia es que la colección en general es todo de este rollo rollo vitamina los colores muy favorecedores que cuando está bronceadita quedan fenomenal este tipo de blusitas crop cortitas si perforadas se llevan una barbaridad mirad no me digáis que estos colores no huelen ya a verano mmm bueno pues ya estoy en el hotel son las 5 aunque parezca fuerte lo que estoy haciendo me he traído a la cafetera de mi casa porque es que me he acostumbrado al café este de dolce gusto y donde voy me llevo la cafetera sé que os puede parecer una chorrada no me gusta cualquier otro café y creo que es que este tenga nada especial pero es el que me he acostumbrado y me encanta bueno ya de aquí hago un llamamiento a los de dolce gusto para que me regalen aunque sea una cajita de cápsulas ya me he puesto cómoda como veis con un conjuntito de puntos que es de esta y varios pero del año pasado son otro imprescindible para mí para estar en casa y para viajar bueno siempre va uno en mi maleta y ahora ya me voy a poner a trabajar que me pueden dar hoy yo que sé las 12 la una de la madrugada me va a dar seguro porque tengo que ponerme a quitar el vídeo por lo menos lo tengo que dejar a la mitad y tengo que prepararlo de mañana que me parece que no os he contado todavía hasta ahora qué es lo que voy a hacer de hecho no sé ni siquiera si lo puedo contar Google ha contado conmigo para hacer una intervención para dar una charla para hablar desde mi experiencia como creadora de contenido y en esta ocasión no voy a hablar para otros compañeros como he hecho ya alguna vez anterior sino para inversores anunciantes muy importantes empresas muy top y la verdad no nos voy a negar que estoy vamos que es que me pongo a pensarlo y tiemblo ya me empieza a venir la desconfianza pero bueno voy a intentar prepararme lo muy bien porque el 80% de una ponencia de una charla de este tipo es el llevarla muy bien preparada el otro 20% ya depende de lo receptivo que esté el público para el que estás hablando porque si tú estás ahí por muy bien preparado que te lo tengas y los que tienes enfrente tienen cara de seta y te están mirando como a ver cuando termine pues la verdad es que te desmotiva totalmente y ya tampoco lo haces igual verdad y ya está ya compartido con vosotras este ratito de desahogo que parece que no pero a mí me sirve un montón pues ya estoy lista voy que no quiero ni comer nada porque el vestido me queda un poquito estrecho y si desayuno yo creo que me va a bultar la barriga y no me voy a tomar un café y ya está ya conocéis este modelazo que es de costi lo llevé en la semana de la moda y ahora lo seguimos amortizando que hoy pega mucho llevarlo y no me puedo entretener más porque aunque voy bien de tiempo cosa rara en mí quiero repasar un par de veces mi intervención para ir con más seguridad bueno pues ya estoy llegando a la habitación ya he terminado y bueno mira vengo todavía con los nervios cogidos en el estómago ha sido bueno una experiencia súper enriquecedora pero me he puesto muy muy nerviosa yo me notaba que me temblaban las manos me temblaba la voz menos mal que estaba sentada no he podido grabar nada porque cuando llegué a la habitación tuve que poner a editar porque voy atrasadísima con el vídeo de youtube mañana es jueves y no voy ni siquiera por la mitad del vídeo voy fatal he bajado a comer un momentito y ya estoy otra vez arreglándome porque tengo un evento con l'oreal parís muy chulo tengo muchas ganas de ir pero es que hoy me venía fatal los ojos ni me los he tocado solamente me estoy refrescando un poquito la cara me he desmaquillado el rostro y me estoy volviendo a poner la base para que esté más jugosita y respecto a lo del evento de esta mañana bueno ahí se ve una luz horrible de cuarto de baño pero bueno por lo menos me escucháis me ha ido bien lo que pasa que como yo soy tan crítica conmigo misma pues pienso que lo he hecho fatal cuando me senté en el primer momento notaba como me temblaban las manos y ha dado un subidón de adrenalina y yo hacía muchísimo tiempo que no vivía algo así y ahora en el evento de l'oreal van a hacer como la presentación de los lanzamientos de este año seguro que está fenomenal porque todo lo que hacen ellos está siempre muy guay muy bien organizado los compañeros que también trabajan con la firma son encantadores me llevo muy bien con todos el evento es a las cinco y media pero luego por la noche a las nueve y media por ahí tengo una cena con mi agencia como veis digo puesto el traje blanco nuevo que me he comprado en zara que lo he combinado con los botines en camel con los botines new y este jersey finito también en camel que es de zara estos que hay finitos que además están muy bien de precio que cuestan 16 euros y ya está ya he llegado ya estoy aquí en las puertas del evento y os vais a venir conmigo a ver quién nos encontramos madre mía acabamos de llegar y es que tengo ganas de llorar de todo lo que tengo que recoger que hago yo ahora con esto eso es sin duda lo peor de todos los viajes recoger la maleta pues sabéis que todavía no he editado el vídeo este el que estoy grabando desde toda la semana y ya me da la sensación de que me pasó todo el vídeo maquillando mi trabajo en general implica estar siempre presentable pero es que esta semana en particular ha sido bestial estamos hablando de que ayer por ejemplo tuve que tunearme dos veces en el mismo día y ahora y siguen todas las maletas sin recoger me he puesto a editar un par de horitas el vídeo de esta tarde que para vosotras es el del jueves pasado y ya lo he dejado terminado y colgado en youtube y me estoy arreglando porque me voy a la inauguración de la tienda de lola casa de mund en granada concretamente en el centro comercial nevada es el traje que voy a llevar a la inauguración y no puede tener un color más bonito pero es que el chaleco ya te mueres con él a estos tonos así flor les voy a sacar un partidazo en verano problema es que estos dos botones de aquí no me abrochan sólo me abrochan el de arriba pero ahora os enseño cómo solventó esto he tirado del socorrido top lencero tenía estas tres opciones que le iban estupendamente también otra cosa no tendré yo en la tienda pero opciones y colores de lenceros ahí para todos los gustos y el que necesites ese lo tengo yo en esta ocasión era importante usarlo del mismo color porque pantalones de estilo culot que normalmente va a cortar la figura va a cortar la pierna así que para minimizar ese efecto me pongo en la parte de arriba el mismo color e intento usar un calzado que tampoco contraste mucho ni con la piel ni con el pantalón en este caso me he vuelto a poner los botines que llevaba ayer también en el elemento de l'oreal que son de zara y todo el top lencero asomando así como quien no quiere la cosa por encima del chaleco que chulada me encanta como complementos llevo pulseras de todos los colores del del traje que son de chincha raviña shop el medallón de eleva y lilo que es el modelo césar es que rellena el escote de una manera impresionante es una locura y yo a esto le tengo que dar mi toque y lo voy a hacer poniendo uno de mis floripondios este es de zara manera maravillosa de elevar el nivel de lo que sea ahora que vienen las comuniones y todos estos eventos de primavera una graduación cualquier traje sastre con un broche con una flor un pañuelo algo que lo haga especial y que le de tu estilo siempre va a ser un acierto dijo un bolsito también en tonos vitamina este es del año pasado no sé qué pensáis vosotras pero para mí es el lucazo de toda la semana hasta aquí ha llegado este camino hemos hecho durante toda la semana me ha encantado hacerlo no sabéis cuánto me alegraría el saber que también os ha gustado a vosotras nunca os pido nada pero la única manera que tengo de que me hagáis saber que os ha gustado es que le deis a like al dedito para arriba y así ya sabré si queréis que vuelva a repetir este tipo de vídeos o no a mí personalmente me parecen muy enriquecedores porque fin y al cabo la ropa que saco es la real lo que yo me estoy poniendo lo que estoy usando sin que haya nada de ese postureo que puede haber en alguno de los vídeos porque cuando creo ideas para vosotras bueno pues no todas son ideas que yo me pondría siempre intento hacer cosas que se encajen a diferentes estilos de personas por eso pienso que de vez en cuando hacer algo así puede ser bastante enriquecedor para vosotras y para mí en cualquier caso lo que más deseo es que hayáis pasado un ratito entretenido aquí al ladito te dejo el vídeo con algunas de las tendencias que ya estamos usando en primavera sin más me despido de todas vosotras dándoos las gracias y hasta el próximo jueves amigas y hasta el próximo jueves y hasta el próximo jueves amigas